Hola, ¿qué tal? Yo soy J.M. Montana Y como están muchachones del día de hoy, yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y más porque ya es viernes y más porque hoy vengo a hablarles sobre perfumes que ustedes saben que me encantan y me fascina hablarles sobre perfumes a ustedes Y ya vi por ahí algunos comentarios de que ustedes dicen que ya subes puros videos de perfumes ya me cansaste con los videos de los perfumes, que no sé qué tanto Déjenme les digo a todos ustedes que han dicho que ya me cansaste con los perfumes que ya me cansaste con los perfumes, tantos perfumes, tantos videos de perfumes solamente hablas de los perfumes, yo subo 6 videos a la semana y solamente uno es sobre perfumes, que son los viernes los viernes aquí en mi canal son de perfumes y solamente los viernes les voy a hablar sobre perfumes salvo que los lunes haga un versus entre perfumes, entre dos perfumes que los enfrente de ahí en fuera, los viernes son los únicos días que yo les hablo sobre perfumes así que si no están recibiendo los otros videos que subo de lunes a sábado los invito a que se suscriban y activen las notificaciones para que así ustedes estén enterados sobre los otros videos que no son de perfumes para que así no digan, ya solamente son videos de perfumes solamente por haber, yo aquí los viernes son videos de perfumes de lunes a jueves son videos sobre estilo, cuidado personal y peinados y todo eso, losados son de videos sobre conejillo de indias entonces si no reciben los otros videos, activen las notificaciones y como lo ven en el título de aquí abajo, el día de hoy les vengo a hablar sobre los perfumes con aromas más masculinos esto con referencia a lo que las mujeres opinan así que si ustedes quieren saber cuáles son estos perfumes con aromas más masculinos quédate conmigo el primer perfume que tenemos con un aroma masculino es el Allure d'Anne de Chanel es una fragancia dinámica y equilibrada con un aroma muy masculino que a las mujeres les encanta además que es Chanel y tienen por supuesto ese toque y distinción de otras casas de perfumes el segundo perfume es Acqua Di Gio Profume tiene un gran estallido inicial casi idéntico como a su perfume original con una gran dosis de notas marinas y cítricas mucho más fuerte y más masculino que Acqua Di Gio el tercer perfume que tenemos es Prada L'Anne tiene un aroma elegante, discreto pero al mismo tiempo llamativo para las mujeres y desprende un aroma muy masculino en todos los sentidos el cuarto perfume es Solo Del Wai el aroma refleja a un hombre muy masculino, poderoso y seguro de sí mismo así que yo creo que este perfume es perfecto para todos aquellos hombres que quieran expresar esa sensación en las demás personas al momento que los juega y por último el quinto perfume que tiene un aroma también muy muy masculino es Narciso Rodríguez Orhan un perfume que impone presencia, autoridad, pulfridad y misterio perfecto para otoño, invierno o para una noche fría y lluviosa y pues bueno muchachones eso ha sido todo por el video del día de hoy espero les haya gustado y les sirven esta referencia de perfumes con aromas muy masculinos si es que ustedes quieren expresar eso en aromas en un perfume estos son los 5 perfumes que muchas mujeres y hombres describen con aromas más masculinos si ustedes conocen algún otro perfume con aroma también muy masculino déjenmelo aquí abajo en los comentarios y yo posiblemente les esté haciendo una segunda parte sobre estos perfumes con aromas muy masculinos recuerda que si te gustó este video no olvides darle like así como también suscribirte aquí en mi canal y no te pierdas ninguno de mis videos activando las notificaciones y así siempre estarás enterado el momento exacto que yo suba un video y seas de los primeros en vez de ir a verlo y comentar recuerda seguirme a mi en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción porque tengo twitter, facebook, instagram y todo lo demás te lo dejo aquí abajo en la descripción pero principalmente ve a seguirme ahorita a mi instagram porque ahí siempre en mis instastories les estoy haciendo reseñas breves en 30 segundos de algún perfume que yo esté oliendo o que ustedes quieran que yo les hable en 30 segundos en mis instastories siempre estoy compartiendo además de que les hablo sobre la recomendación del día y el perfume que estoy utilizando recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video good luck